Buenas chavales soy Iván Forever y bueno pues antes de poneros con el vídeo que he grabado pues quería deciros unas cositas que me he enterado después cuando ya iba casi a subirlo Y bueno pues es que ha salido un nuevo DLC de navidad y tal pero de momento ha salido para nueva generación, playstation 4 y xbox one cuando lo estoy diciendo ahora mismo vale No se si después habrá salido para play 3 y xbox 360 o solo va a salir para nueva generación o después va a salir para las otras es que no lo se vale Pero ahora mismo en el momento que lo estoy grabando solo está en nueva generación así que nada simplemente era para informaros a ver si espero que lo saquen para todas las consolas porque la verdad es que sería una putada Y nada pues ya os dejo con el vídeo chavales un saludo Buenas chavales soy Iván Forever estamos aquí con Wiki Buenas Y bueno pues como veis estamos aquí en el DLC de navidad que ya ha salido estamos aquí detrás del árbol tenemos los regalos pero todavía no estamos al día así que no los vamos a abrir Y bueno pues vamos a entrar al garaje para que os voy a enseñar todos los nuevos coches y tal Entra al garaje vale Eh bueno han sacado 4 nuevos coches que son los que os voy a enseñar y bueno pues también importante que han metido para que podamos tener otro apartamento otra casa Osea que ya podemos tener 3 casas o 3 apartamentos como lo queráis llamar Lo que no se si hay nuevos yo creo que no que son los mismos de siempre pero que se pueden tener 3 osea que podemos guardar en vez de 10 coches 15 no Y bueno pues ahora entre yo y Wiki vamos a sacar todos los coches nuevos que hay primero os lo voy a enseñar Para comprar casas os venís aquí y os compráis otra casa y os dará un hueco vacío para guardarlas Y los coches los podréis encontrar aquí en viajes y transportes os metéis pues aquí donde los coches a la última de abajo Y tendréis los 4 primeros que serán pues los 4 coches nuevos vale Vamos a probar los 4 en este vídeo y bueno pues ya después quizá pues más adelante en otro vídeo lo que sea iré probando todo lo que haya detalladamente Pero bueno pues ahora lo que os más interesa supongo que yo lo que siempre más os gusta pues son los coches Tenemos aquí el Un Dinka que bueno pues la verdad es que está bastante tuneado y bastante guapo Bueno están sin tunear ahora mismo esto viene este tuneado viene de serie pero yo lo tengo sin tunear vale Así que bueno pues simplemente para enseñaroslo Aquí tenéis el masacro que creo que se llama Aquí uno pues bueno que es especie Parece especie de grúa pero sin grúa Y aquí tenemos lo que es pues Se parece muchísimo a la Rat Loader No sé si es la Rat Loader Os lo digo un momento a ver tiene el nombre aquí Rat Truck se llama Bravado Rat Truck Bueno pero se parece mucho a la Rat Loader que era muy difícil de conseguir antes Esta se llama Bappy Slapman o algo así raro Bueno pone ahí el nombre Y bueno pues Wiki Ves tú sacando Me has dicho que tú tenías el masacro ¿no? Si voy a sacar el masacro Voy a sacar yo este para probarlo primero Para que lo veáis El Dinka Yester Carreras Y bueno lo voy a sacar Le voy a dar unas cuantas vueltas para que vosotros lo podáis ver y tal Y después voy a ir probando todos los vehículos La verdad es que está bastante guapo Simplemente lo estoy viendo ahora Y la verdad es que de culo Está guapísimo chaval Y bueno pues aquí pisamos un poquito al Wiki Uy casi Bueno la verdad es que De manejo va bastante bien Corre Y la verdad es que Corre, corre bastante Como veis Mira como vuelo y todo Flipa Y bueno pues está bastante guay De manejo me gusta De momento Bueno es como Básicamente es como el Jester ¿no? Así que bastante parecido Lo veo como un poco más ligero que el Jester O sea no sé Parece que duerce como más rápido Mira tengo aquí el masacro Aquí lo tiene ¿Qué quieres probar? Está tuneado ¿eh? Este está tuneado De este tengo buenas impresiones Porque la verdad es que se mueve bastante rápido Y parece como que pesa poco No sé si eso vendrá por la preparación de carrera A ver vamos a probar aquí El masacro nuevo ¿Vale? Este me da la impresión de que pesa un poquito más Se mueve un poquito más Más duro Corre bastante también La verdad es que mola Este se acelera muchísimo Supongo que es porque lo tendrás ya tuneado Sí claro Lo tengo atropellado La verdad es que es muy guapo también Va bastante bien Me encanta eso de las pegatinas y tal La verdad es que está todo guapo tío El vinilo está guapísimo tío Sí tío Muy guapo Bueno pues la verdad es que De estos dos primeros coches me lo esperaba Están bastante guay Y no sé Me encanta Ya voy a tener coches deportivos y todo esto Porque no tenía ninguno Así que me molase Y ahora sí Ahora sí vamos a tener estos Para poder jugar y tal Carreras con otro tipo de coches Y la verdad es que mola Voy a entrar al garaje Y voy a pillarme los otros dos Que bueno La verdad es que No creo que corran mucho ni nada de eso Pero más que nada para enseñaroslo Como veis llevo también el traje navideño Que bueno Después enseñaré toda la ropa detalladamente En algún otro vídeo Y bueno pues Vamos aquí Tenemos Voy a coger La camioneta Camioneta Esto supongo que se podrá tunear Y ponerle cosas detrás No sé La verdad es que Luego lo miraré todo Iré mirando todo lo de tunear Detalladamente Pero bueno Pues ahora para que os enteréis De que hay nuevo DLC Pues Os subo este vídeo Y ya pues os enseño algo Como los coches y tal Que la verdad Molan bastante A ver Vale Es un poco tosco A la hora de moverse Pero tiene velocidad Pero tiene velocidad Tiene bastante velocidad ¿Tú lo has probado Wiki? Yo no tío Yo no lo he probado Si quieres probarlo A ver Si Esa es la En plan la que Ah La si Vale Luego la otra Es como la La grúa Pero sin grúa ¿Sabes? Si La verdad es que No sé Lo tienes Lo tienes Para que no pueda A ver Te doy acceso En un momento El acceso a vehículo Todos Ahora Mola tío Es pequeñito Y mola Bueno voy entrando Al garaje Me voy a enseñar El último Y nada chavales Pues ya sabéis Tenéis DLC En todas las consolas Supongo Así que meteros Descargarlo Jugar toda la tarde Y bueno pues ya Me vais comentando Si os va gustando Por los comentarios Si veis algo raro Nuevo Lo que sea También me lo podéis comentar Y nada chavales Pues ya tenemos DLC Como dije pues El día 16 Era un pronóstico de salida También podía ser el día Eh 23 Y también estaba ahí Los jueves Porque ya los dos últimos DLC Que han salido Han salido jueves Así que bueno Pues ojito Yo creo que desde la fecha De salida de Playstation 4 Y Xbox O sea desde la fecha Que sale el juego La fecha la han cambiado De salida de martes A jueves No sé por qué Pero los dos que han salido Han salido jueves De momento Y bueno pues ya Tendremos que tener muy en cuenta Esa fecha Para lo de necesitar Por aquí tenemos La camioneta Compañero A ver esta Uy 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 Esta me da a mi Que corre un poquito De hecho ni siquiera Puedes subir la cuesta Si os te explico Que vive Flipado compañero A ver Esta corre muy poquito Le cuesta coger velocidad Si Tuerce Un poco catastrófico O sea digamos que este es un vehículo Un poco O ñordo En cuanto a hacer carrera O lo que sea con él No renta mucho Pero Yo creo que tuneado Puede quedar super guapo Bueno torce Torce bien Lo que pasa es que se derrapa muy rápido Bueno chavales Pues nada Simplemente era para enseñaros Los nuevos vehículos Deciros que se pueden comprar Tres casitas O sea que no tendréis problema Con compraros todos los coches Y nada Pues chavales Esperamos que os haya gustado Y nos vamos Ya sabéis que tendréis Durante el día más vídeos Sobre el DLC y tal Os intentaré enseñar Todo lo que hay En el próximo vídeo Y nada Pues hasta la próxima Chao Adiós Chau Chau